Por andar con mis amigos Mi mujer me dejo afuera Y ahora no aparece nadie Y a la hora de pagar Esto sí que es un detalle Pregunté por mis amigos Y ahora no aparece nadie Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejo afuera Y ahora no aparece nadie Encontré yo unas paletas Que estaban frente a mi casa Pregunté yo quién llegaba Y ella dijo Quién se va a luchar Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejo afuera Y ahora no aparece nadie Que lindo es cuando amanece Y que lindo es la mañana Mis amigos en su casa Y yo fuera de mi casa Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejo afuera Mi mujer me dejo afuera Y ahora no aparece nadie Brindemos con ella ¿Por quién? ¿Con la mujer? No ¡Con la botella! Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y a mis amigos ya no voy Porque me dicen que no estoy Estoy velando Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y si yo salgo de esta No pienso que lleguen las fiestas Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Yo sigo con pico y pala Yo sigo con costa brava Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle En el día nacional De la independencia Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y me tienen de laito Durmiendo con el perrito Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y aunque yo soy al garete Siempre encuentro a tu cachete ¡Ey! ¡Como me gusta! ¿De quién es este pico y pala? ¡De costa brava! ¡Ay! Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle En la noche de la independencia Yo le canto ir a Colombia Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar, por andar de palo en palo Con mis amigos colombianos Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Yo sigo mi pico y pala Yo sigo con costa brava Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle No, 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 no Por qué, que esta rumba no termina Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar, por andar de fiesta en fiesta En New Jersey con Chacena Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Yo sigo siempre el garete Y sigo con Paco Pepe ¡Ey! ¡Cómo me gusta otra vez! ¿De quién, de quién, de quién? ¡Costa Brava! Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Ya me voy, que viene a aparecer Tú lo sabes, yo me voy liberando ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Esto llegó su tranco! ¡Vamos a gozar! Y yo me voy con mi gente ¡Ya me voy! ¡Me voy debajo el puente! Tú lo sabes, yo quedo con pista ¡Vamos a gozar! Y yo sigo pensando ¡Vamos a gozar! ¿Qué te pasó de lista Sí, Pepe Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejó afuera Y ahora no aparece nadie ¡Vamos! ¡Viene esa mano! ¡Buenas noches! ¡Vamos así, caballeros! ¡Costa Brava para todos ustedes! Esta noche muy contentos de estar comenzando este fin de semana tan lindo Y ya sábado en la víspera de la independencia de Colombia ¡Que viva Colombia! ¡Ey! ¡Eso! Venimos de Puerto Rico con mucho calor humano con mucha salsa con mucho deseo de estar con ustedes porque siempre el público de Colombia siempre nos abre los brazos y nos quiere mucho siempre que vamos a Colombia nos trata como hermanos que somos latinoamericanos Nos sentimos muy contentos de estar aquí con todos ustedes gracias a Chaqueta Productions y a todo el público que se está haciéndose en esta noche con ustedes Mi nombre es Ulises y me dejo con Carlitos Vega ¡Vaya! Buenas noches Colombia ¡Hay salteros en la casa! Bienvenidos muchísimas gracias por invitarnos Chaqueta le votaste de clase de trato desde que pisamos tierra aquí en New York y el hombre se ha votado así que muchísimas gracias gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros a la gente de Puerto Rico Ave María a la gente de Panamá Ecuador y toda esa gente que nos encontramos ahorita por ahí muchísimas gracias le tenemos una noche inolvidable en su independencia Colombia ¿ok? muchos éxitos así que disfruten a mi derecha Javier Quiñones ¿y dónde están los salsas? bien buenas noches Costa Brava con ustedes tenemos lo más reciente tenemos recuerdos y tenemos sorpresas así que los dejamos con la salsa brava de Costa Brava bueno los que recuerdan este tema lo pueden hacer con nosotros si tú quieres un amor tener quien te sepa comprender que ven conmigo que yo quiero bonito yo quiero bonito el amor no es nada más que cama y sexo a la vez que es comprensión y ternura y saber querer a una mujer por eso cuando yo quiero 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 de veras quiero bonito cuando se quiere se quiere bonito el amor es todo lindo y delicado y hay que saberlo tratar sin que nadie salga mal o no así se quiere cuando se quiere Se quiere bonito Y el toro, el toro, el toro dice Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Y si tú quieres un amor Oye, déme sorprendernos Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre en mi mano Cuando se quiere, se quiere bonito Yo solo de sexo, dime el amor o no Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más, rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Qué bueno, qué bueno y qué rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Como se quiere Puerto Rico Cuando se quiere, se quiere bonito Como cariño nada más, rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Qué bueno, qué bueno y qué rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito El amor, el amor, el amor, el amor Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Y que lindo es cuando se quiere Oye, pero que sabor, cosa brava Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor, el amor, el amor, el amor, el amor De bien, debes de quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre mimarlo Cuando se quiere, se quiere bonito Se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito De bien, debes de quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre en mi mano Cuando se quiere, se quiere bonito Con un cariño nada más rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Qué bueno, qué bueno y qué rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Con un cariño nada más rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Y que lindo es cuando se quiere Y todos los falseros levanten la mano a los falseros El coro, el coro, el coro, el coro, el coro, el coro, dice Cuando se quiere, se quiere bonito Óyeme que canta en el corito Cuando se quiere, se quiere bonito Oye mía, tienes que quererlo Con cariño nada más, rico de ver Se quiere, se quiere bonito En Colombia y Puerto Rico Se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más, rico de verdad Que bueno, que bueno y que rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque si te quieres, tienes que quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Ahí aplaude con la manito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere, se quiere bonito ¡Eso canta! ¡Costa Raya! Y el coro, el coro Y el coro, el coro Cuando se quiere, se quiere, se quiere, se quiere Se quiere, se quiere bonito Se quiere, se quiere, se quiere Gracias a todos ustedes De todos ustedes, de público presente Que nos apoya Y gracias Durante todos estos años de trayectoria De Costa Brava Que nos sentimos muy contentos Por el apoyo Siempre de todo el público Especialmente La gente hermosa y linda de Colombia Y enhorabuena Que estamos compartiendo Esta víspera ya En la madrugada El aniversario del 20 de julio ¿Verdad? Es la independencia de Colombia La independencia de Colombia No sea un aplauso por favor Un aplauso Que viva Colombia Ve que pasa mi gente linda Y nosotros de Puerto Rico Como hermanos que somos todos Venimos a deleitarles con nuestra música Y traerles siempre los éxitos de Costa Brava Y los nuevos también de Costa Brava Así que continuamos en la música Javier Quiñones Bueno, como ustedes quieren escuchar Mucha música sabrosa de Costa Brava Los vamos a dejar con uno de esos recuerdos Para que lo canten con nosotros Y dice así Uno de los éxitos de siempre de Costa Brava Que siempre nos piden Dice así Canta conmigo, ¿ok? Vamos a cantar Si te la sabes, ¿eh? Canta Tú eres la flor más bonita Que mi margen brotó Con un perfumecito Maravilloso color Con espinas como todas Como cabla de una flor Como ese de Colombia El perfume expiró El viento se lo llevó Sus metalos marquitarrón Como marxito mi amor Pues que hago yo con la espina Que brotó mi corazón Dios Tú me hiciste conocerla Dios Adorar la compasión Dios Ahora te pido un favor Que me ayudes a olvidar Que me ayudes a olvidarla Que me ayudes a olvidarla Que me ayudes a olvidarla Me muero de dolor Flor bonita Flor de amor En terras de las espinas Y yo no sentí el dolor Tú eres la flor más bonita Que el de mi jardín brotó Con un perfume exquisito Muy bonito tu color Flor bonita Flor bonita Flor de amor Flor de amor En terras de las espinas Y yo no sentí el dolor Que triste es ver una flor Que me ayudes a olvidar Que me ayude con tanto esmero Dar el perfume El color A su nuevo jardinero Flor bonita Flor bonita Flor de amor Flor de amor En terras de las espinas Y yo no sentí el dolor Dios Tú me hiciste conocerla Adorar la compasión Ahora te pido un favor Que me ayudes a olvidarla Flor bonita A olvidarla Flor de amor Flor de amor En terras de las espinas Y yo no sentí el dolor Y ahora se ha dado cuenta Que no vives sin mi amor Ya dice te fue la guagua Que yo tengo un nuevo amor Flor bonita Flor bonita Flor de amor Flor de amor En terras de las espinas Y yo no sentí el dolor ¡Vamos! ¡Esa mano viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Eso es! ¡Llévala a bailar! ¡Eso es! ¡Llévala a bailar! ¡Llévala a bailar! ¡Llévala a bailar! ¡Llévala a bailar! ¡Eso es! ¡Eso es! Son bonita, 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 bonita de amor Te enteraste las espinas y yo no te entiendo Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Le hice un jardín que es muy bonito, yo lo hice fantástico Flor bonita, flor bonita, flor de amor, flor de amor Te enteraste las espinas y yo no sentí el dolor Ya lo pasado, pasado, el viento se lo llevó Ya triste te fue la guagua, ya yo tengo un nuevo amor Flor bonita, flor bonita, flor de amor, flor de amor Te enteraste las espinas y yo no sentí el dolor Mi pana me lo decía, todo fue la culpa de ella Por estar aventurando, cambio China por botella Flor bonita, flor de amor, flor de amor Te enteraste las espinas y yo no sentí el dolor Como goza Colombia ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas solteras de Colombia? ¿Dónde? Mira que bella Y la gente de Puerto Rico Que Dios me lo bendiga ¡Soy tan ama! ¡Soy tan ama! Y como son Me dice Me dice Chaqueta que Que se goza de verdad aquí Ya lo creo Flor de amor Flor bonita, flor de amor Te enterraste las espinas y yo no sentí el dolor Qué lindo es cuando florece en mi tierra borricana Qué lindo cuando se asoma esa flor por mi ventana Flor bonita, flor de amor Te enterraste las espinas y yo no sentí el dolor Qué lindo es cuando florece en mi tierra borricana Qué lindo cuando se asoma esa chica linda, linda colombiana Flor bonita, flor bonita Flor de amor, flor de amor Te enterraste las espinas y yo no sentí el dolor Yo tengo ya la cancita que tanto te prometí Le hice un jardín que es muy bonito, yo lo hice para ti Flor bonita, flor de amor Me enterraste las espinas y yo no sentí el dolor Ese pasito me gusta Cuánta flor bonita esta noche Música 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 Aplausos para ustedes mismos Muchísimas gracias Muchísimas gracias por cantar conmigo esta noche Estamos un poquito agotados porque venimos Regresamos después de Puerto Rico directamente Pero la adrenalina siempre es alta Cuando se presenta un público maravilloso como todos ustedes Ok Estuvimos antes de llegar aquí a donde todos ustedes Estuvimos en Puerto Rico ya en nuestras presentaciones En el pueblo de Arroyo Compartimos con la gente linda de nuestra bella isla del encanto Y ya estamos aquí compartiendo la noche memorable Y un día tan hermoso como la independencia de Colombia Y pues nos sentimos enhorabuena La bandera Qué linda y hermosa es Bueno Ulises y voy a llamar aquí al micrófono A un compañero que es de Patilla Patilla de Puerto Rico Vamos a darle un fuerte aplauso Viene el aplauso para Costa Brava Que se sienta Están gozando Colombia Recuerda la emisora que tiene que escuchar desde hoy en adelante Es 90.3 FM ¿Verdad? ¿Quién escucha 90.3 FM? Qué bueno Qué bueno Estamos ahí haciendo algo por el pueblo De Elizabeth New Jersey Javier Qué bueno que estás aquí en Elizabeth Bienvenido a mi ciudad Gracias por la invitación Estamos disfrutando Desde que llegamos Esta madrugada Hemos estado disfrutando Así que No he dormido No he dormido Mañana vamos para Boston No, no hemos dormido Y mañana vamos para Boston Pero eso no es nada Seguimos disfrutando igual Bueno, recuerda 90.3 FM Llega usted de 7 días a la semana 24 horas Mañana estoy en vivo A las 12 del mediodía Ah, eso es importante 90.3 FM Un aplauso para Chaquetas Production La gente de Brisas Colombiana Están por ahí también ¿Quién más está por ahí? Oye, por ahí está Lorena Herrera Lorena Herrera Mírala ahí Mira, mira Javier Mírala ahí Mírala ahí Párate mi amor Párate 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 Que se pare Mira para allá Mira, ven para acá Ven para acá Ven para acá Un aplauso Lorena Herrera es un nena de este Está al lado tuyo Ahí vienen Santísima Qué linda Vamos, estamos listos Una canción más Y después viene Mariano Cívico Con La Costa Brava Esa mujer viene ahora Esa mujer Qué mujer es linda De Colombia Acérquese para que cante Con nosotros Venga, acércate Recuerda, remisor Escuchar 90.3 FM A nombre de Chaquetas Production De Polo Production Quiero informarles Que de ahora en adelante Esta es la casa De nosotros Los latinos Todos los fines de semana Vamos a traer Corquietas Internacionales Como el Conjunto Clásico El Grupo Nietzsche El Gran Combo La Sonora Ponceña Rafi Levi Aquí Pero tiene que escuchar 90.3 FM Para más información Qué linda Gracias por la foto No le eche brujería ¿Dónde está la gente De Puerto Rico? Oh, quiero saludar A la gente que está firmando ¿Cómo se llaman? Este Osorio Miria Que están ahí Osorio Miria También estamos En el Internet En vivo Estamos en el Internet Transmisión en vivo Esta noche Por la X Estéreo www.laestereo.com Pura salsa Como la 90.3 FM Que Dios bendiga Colombia De costa a costa Que viva Colón Bien Aplaudan A ustedes mismos Bien Vamos y caballeros Recibamos Con un fuerte aplauso A Costa Brava 90.3 FM Manos arriba Ese muñequito Seguro que sí Y a bailar salsa Todo el mundo Viene Esa mujer que dice Soy un lindo vacío De hacer cruzir a la gente Que me resulta divertido Ya se olvidó Yo la amaba ciegamente Como un niño Ya se olvidó Ella fue quien acabó Con mi cariño Esta mujer que dice Que no soy digno Que no soy digno de nadie Y va apuntándole al mundo Mis peores cualidades Ahí la ves Acariciable y tan divino Como un ángel Ahí la ves No, no creo que haya un hombre Que la aguante Es coqueta Es coqueta Infiel Interesada Ventilosa A las desorientadas Inserciable Inserciable Ambiciosa Insoportable Que se cree La gran cosa Y no es nadie Y es un algo Regible Desbocada Y una ilusa Que vive Engañada Osegiva Absurda Y asfixiante Y al final Ni siquiera Es buen amante ¡Vaya Colombia! Consensiva Y asfixiante Mírala Bien mírala Bien mírala Bien mírala 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 Como caminas Echando una pala Consensiva Y asfixiante Tiene un tumbao Que crees El alma Y acabe Y va corriente Y camina Con una fiera Malubada Consensiva Y asfixiante Mírala Que dicen Que es diamante Ni siquiera Es buen amante Este consensiva Les sentim Washington идет Tiene un adoro Consensiva Ya beneficios Sin sentimientos Coy piel Sin amante Y ni siquiera Es buen amante Consensiva Y Of Es It Dicen que es mi amante Y ni siquiera es buena amante Y ni siquiera es buena amante Es obsesiva y aficionada Y es una hueva rodante Y ni siquiera es buena amante ¡Ya! 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 ¡Muchachos! ¡Está explotado! ¡Ya! Consesiva y aficionada Y ya está en la jaretita Que no te queda nada bonita Y ni siquiera es buena amante Mucho bla 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 Y no echa pa'lante Consesiva y aficionada Y es una hueva rodante Y ni siquiera es buena amante Si le ha hecho un jabón de boca Se cree que lleva a diablo Consesiva y aficionada ¡Lo grito avivado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo grito avivado! Que ya lo grito lo digo y repito Tú eres mi amor Consesiva y aficionada Y te vas a quitar con las ganas De robarme otro momento Si tú fueras por todo lo siento Tan profundo que era mi amor Consesiva y aficionada Y ni siquiera es buena amante Consesiva y asfixiante Consesiva y aficionada Y se cree que es cabrón Y es una hueva rodante Y le echa una flor de boca Se cree que lleva a diablo Consesiva y aficionada Aquí ya tengo Mi amigo, mi mariano Y siquiera es buena amante Un fuerte aplauso a mariano Y aquí lo dejo yo Consesiva y aficionada Consesiva y asfixiante Y si quieres buena amante Y si quieres buena amante Y si quieres buena amante Consesiva y asfixiante Y si quieres buena amante 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 Consesiva y asfixiante Y si quieres buena amante Consesiva y asfixiante Consesiva y asfixiante Consesiva y asfixiante Y si quieres buena amante Consesiva y asfixiante Regres camión, ya es un agua guardante Si le echa una flor de boca, se cree que lleva diamantes Consensiva y asfixiante Lo que viva a vos Lo que viva a vos Si quieres ver a vos Todo lo que repito No eres mi amor Consensiva y asfixiante Vas a quedar con la cara No lo abrigo, no lo abrigo No sabes por todo lo siento Tan profundo que era amor Consensiva y asfixiante Ayacú, ayacú Ayacú, ayacú ¡Oh! ¡Uh! ¡Y un amor! O sensiva y asfixiante Consensiva y asfixiante Bienes, si quieres buen amante Si la vengo de ahí, y de mi en ese plantín Y si quieres buena amante Esa es verdad muy hincha, no la coja de amante Posesiva y aficiante Y si quieres buena amante Posesiva y aficiante Y si quieres buena amante Es mujer, es mujer Posesiva y aficiante Y si quieres buena amante Es mujer ¡Oh! ¡Alevaría! ¡Oh! ¡Costa Brava y Mariano 5! ¡Qué rico, mi gente! ¡Qué rico estar con ustedes acá! Tarde, pero seguro, porque el vuelo cogió para Houston y allá hasta tres horas, pero gracias a Dios estamos aquí. Realmente para mí es un placer inmenso estar con mi familia, con el señor Alvin Torres y todos los muchachos de Costa Brava, para quien pide un fuerte aplauso y son tan amables. ¡Gracias! De verdad que... ¡Gracias! Hacía falta de cuenta, hacía mucho rato que no nos veníamos en Tarima y gracias a la administración, la gente que se inventó la cuestión, pues... ¡Muchas gracias! ¡Contento, alegre! Un saludo muy especial a la jefa, doña Virita, que todavía sigue siendo jefa. La señora Alvin Torres. Y a todos los muchachos, Paco Pepe, Ucho Morales, el perro, Grandi, acá el trompeta, siempre se me olvidó el nombre de trompeta, Alvin Torres. Rudy, 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 Mangamán, Conguero, Tutantotín, Edwin Hernández, Carlos Vega, Carlos Vega, Javierito, El Benjamín, Ulises Verde, Ángelo Ramos. ¡Contento de estar acá! ¡Gracias, maestro! ¡Leandri! ¡Un aplauso a Leandri! De los primeros pianistas de Puerto Rico, velo aquí, con Costa Brava. Gracias por este regalo, ¿ves? ¿La cojo? ¡Bueno! Bueno, ya están acordando la petición, Mariano. ¡Tú es para todas las solteras! ¡Aquella última vez! Estuve hablando contigo, me di cuenta de que tú, no valía ni un suspiro, que no sé por qué razón, estuve tanto contigo, si fuiste mico en mi vida, si fuiste espuma en mi playa, si eres mi ilusión perdida, que llega y pronto se acaba. Y de todo lo que hablamos, me puse a dar bien los cabos, y llegué a la conclusión, que no vales un centavo, que eres tú lo más barato, que se compra en el mercado. Y pensar que yo por ti, no andaba la vida entera, hasta que me convencí, de que eres una cualquiera, que eres manzana podrida, que no se nota por culo. ¡Oh! Y a quien le pegue el sallo, que se lo ponga, que te parece chorizo. ¡Oh! ¡Venga, María! ¡Y el todo, el todo dice así! ¡Y el todo, el todo dice así! ¡Y año que no se dio por razón! Te vi que le llegué a la conclusión, ¡Y año que no se dio por razón! ¡Y año que no vales un centavo, menos un peñón! ¡Y año que no se dio por razón! ¡Mulata, mulata, 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 ¡Y año que no se dio por razón! ¡Y en la ventana del mercado, yo te digo que tú la más barata! ¡Y año que no se dio por razón! ¡Te digo adiós! ¡Adiós, putz, pay! ¡Solo, solo, solo, solo! Tú te haces la bobita y has corrido para todo Ya yo sé tu precio corazón Pero que ya lo sé Pero que mira, mira, yo lo sé Pero que ya lo sé Ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu precio corazón Que años en tu precio, tu corazón ¿Quién te parece llorar en tu corazón? Que años en tu precio, tu corazón Aquí no quedas tu corazón Que años en tu precio, tu corazón Que años en tu precio, tu corazón Tu alba le toca también la maldición Pero que ya no se lo se Pero que ya no se lo se Pero que ya no se lo se Usted no tiene corazón Ya no se tu precio, corazón Tampoco tiene solución Ya yo sé tu precio, corazón Pero que ya lo sé, pero que ya lo sé Ya yo sé tu precio, corazón ¿Qué te parece, Choletón? Ya yo sé tu precio, corazón Aquí te esperas tú, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Yo te digo, no te brinco perdón Ya yo sé tu precio, corazón Porque lleva su alma, derrota también la maldición Ya yo sé tu precio, corazón No sé, no sé, claro que ya lo sé Claro que ya lo sé, lo sé, claro que ya lo sé Ya yo sé tu precio, corazón Misteria, misteria, misteria Ya yo sé tu precio, corazón Mamá María, qué rico Bozadme 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 ¡Santa! Prozadme Ya yo sé tu precio, corazón Tu no vales un peñón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Tú no vales un pello Ya yo sé tu precio, corazón Tococo tiene solución Ya yo sé tu precio, corazón Tococo tiene corazón Que rico Después de tantos años, todavía me acuerdo Ulises Cualquiera menos tú Puede entrar a mi alcoba Cualquiera menos tú Puedes tener conmigo Cualquiera menos tú Puedes saber mi vida Mi secreto, mi amor Mi dicha y mi dolor Cualquiera menos tú Pensar que en algún tiempo Fuse mi consentida Eras todo mi amor Fuiste toda mi vida Pero ya ves Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Cómo cambia la vida Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Puede entrar a mi arcoba, puede cangar mi vida Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Porque te digo, muchachita, que la vida a veces a veces a veces trae su sorpresa Y tú y tú y tú, y tú la quieres perdida Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Tú que eres mala, que eres bandida, que eres comida, no perturbes mi vida Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Si aquella paga la renta, tú no me pagas la luz Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Cualquiera menos tú, menos tú Cualquiera menos tú, menos tú Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Si tú eres mujer perversa, también eres presumida Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Vamos, vamos muchacha a la fiesta, la que no entres tú Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Mejor me llevo a la creta o a la pequeña Lulú Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú 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 Si tú eres mujer perversa, también eres presumida Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes Ya, muchas gracias Costa Brava Mariano Cívico Claro que sí Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú 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 por fuera, y que lo digan los hombres, que no soñan su lamento, que ellos lloran por dentro, los hombres lloran por dentro, y las mujeres por fuera, los hombres lloran por dentro, y las mujeres por fuera, y dicen que no están llorando, no están llorando, está llorando, con gran tristeza, lleva su pena, lleva su pena, está llorando, los hombres lloran por dentro, y las mujeres por fuera, los hombres lloran por dentro, y las mujeres por fuera, en el mundo en que vivimos, todos tienen que llorar, y al hombre se le enseñó, que guarde sus sentimientos, que es una debilidad, y no es del hombre llorar, si es una debilidad, y no es del hombre llorar, guarda tus sentimientos, y no te ponga a llorar, si es que a ti te han enseñado a estar, fin, que tú no debes, llorar, que va, los hombres machos no lloran, como lo dice el refrán, son cositas que se enseñan, no siempre son la verdad, guarda tus sentimientos, y no te ponga a llorar, si una pega a ti, te embarga, olvida y con que a cantar papá, los hombres machos no lloran, como lo dice el refrán, que los hombres ya no lloran, así lo dice el refrán, guarda tus sentimientos, guárdalo, y no te ponga a llorar, guárdalo, 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 y no te ponga a llorar, que va, los hombres machos no lloran, como lo dice el refrán, guárdalo, 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 gu Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar Pongo un golpe de la vida y aprende a disimular Sobre machoso llora como lo dice el retras Las lágrimas han secado el corazón y nadie compre que mire mi dolor Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar Lágrimas de cocodrilo al río van a parar Sobre machoso llora como lo dice el retras Lloran como se llora un nadie debe de llorar así Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar Pero que duela tu sentimientos y no te pongas a llorar Que barro sobre machoso llora como lo dice el retras Y no te pongas a llorar como lo dice el retras Y no te pongas a llorar como lo dice el retras Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar Si una pena a ti te embarga no olvides con ti a cantar Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar como lo dice el retras Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar como lo dice el retras Y no te pongas a lloris Guarda tus sentimientos y no te pongas a llorar como lo dice el retras ¡Vamos! Guarda tus sentimientos y no te pongo a llorar Con los golpes de la vida yo aprendí a disimular Los hombres machos no lloran como lo dice el refrán Si una pena a ti te embarga, olvide y ponte a gozar Guarda tus sentimientos y no te pongo a llorar Guarda tu tus sentimientos y no te pongo a llorar Los hombres machos no lloran como lo dice el refrán ¡Oh! ¡Llorón! ¡Ripo! ¡Gracias, poza brava! Vamos a hacer un... Yo estoy orgulloso de... Vamos a hacer un numerito que regrabamos Fue el primer... Del primer... En aquel tiempo de un plane Porque eso de seguir uno sentía ¡Ajá! Vamos a imitarlo Vamos a darle esa misma... La clave, todo el mundo Bueno y vamos a dedicarle este numerito a Peter y a la gente de Hayuya que está por ahí Hay gente de Hayuya aquí Ok Báilelo... No te dejes caer la clave Está incluido en la más reciente producción discográfica de Costa Brava Viene Colombia con la clave ¡Chao, cha! Hay salseros en la casa ¡Enséñame! ¡Chao! Hay salseros y nenas lindas Mira, yo veo un montón por ahí Oye, mi linda Ya deja tus errores Porque presiento que yo no volveré Pero no creas, mujer divina, que mis amores No te hacen falta y que yo ya te los negaré Me asombra en mi alma la desdicha El fracaso de nosotros sin querer Pero el amor cuando es prohibido así te respeta Y yo en la vida jamás te volveré a ver Y esto se acabó ¡Lleva! ¡Sácala que ya baila viene! Oye, mi linda Deja tus errores ya Amor y cariño Eso no es difícil La que va Amor y cariño Pero no creas, mujer divina, que yo te tengo Amor y cariño Si me engañaste como niño y sin piedad Amor y cariño Por eso nunca yo no te podré tener Amor y cariño Aunque yo sienta mis penas, más nunca te podré tener Amor y cariño Si el destino me dice que no, que no, que no puede ser Amor y cariño Eso no es difícil, la que va Amor y cariño Que yo me voy, que yo me voy, me voy a rumbiar Amor y cariño Me voy a rumbiar con mi gente colombiana Amor y cariño Ay, que la rumba, que la rumba no se acaba Amor y cariño La gente colombiana y la gente peruana Amor y cariño Lleva Costa Brava A pico Y para Aunque yo sienta mis penas, más nunca te podré tener Amor y cariño Si el destino me dice que no, que no, que no puede ser Amor y cariño Eso no es difícil, la que va Amor y cariño Que yo me voy, que yo me voy, me voy a rumbiar Amor y cariño Esta rumba no se acaba y esta rumba no se acaba Amor y cariño Porque yo vine cantando y gozando con Costa Brava Amor y cariño Con mi gente peruana y mi gente colombiana Amor y cariño Esta rumba no, que no, que no, que no, que no se acaba Amor y cariño Pero que no, que no, que no, que no sigas más Amor y cariño Amor, 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 amor Amor y cariño Amor y cariño Si me trataste más, me trataste como un niño Y yo, como Dale, 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 se enterra, como ahí Oye, sabor Y como Aunque yo sienta mis penas, más nunca te podré tener Amor y cariño Yo vengo rumiando de noche, de noche y de día Amor y cariño Pa' cantarle a mi gente de Juan a Díaz Amor y cariño Amor, 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 amor y cariño Amor y cariño Esto no es difícil, nada que va Amor y cariño Que yo me voy, que yo me voy Mejor no rumbear Amor y cariño Agarra la paleta Aunque yo sienta mis penas, más nunca te podré tener Amor y cariño Si el destino me dice que no, que no, que no puede ser Amor y cariño Amor, 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 amor y cariño Amor y cariño Yeah Amor y cariño Amor y cariño Fuerte el aplauso para ustedes mismos ¿Cómo? Nueva, 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 nueva Vamos a hacer un tema Que se hizo en el 90 con Costa Brava Uno de los temas que nos dio el impulso Para nosotros Y lo estaban pidiendo Lo cantamos todos Para los que quieren volar Entre sabanas blancas Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo he quitado Y así como corrió Beberé de tu mano Y a ti me entregaré Del cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante compaña Te pintaré un color Para nada me llego Y en cada amanecer Sabré bien quién te ama Ahora, vamos Y vamos a volar Entre sabanas blancas Quien eras de mis sueños Como serás el alba Y así me siento Y así me siento Y así me siento Y así me sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tu cena Debo de hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Ringo Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante compaña Tu amante compaña Y así me sostenemos Y así me sostenemos Recorreré tu cuerpo Y así me siento De dormiré en tu cena Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Entre sabanas blancas Entre sabanas blancas Y a ti me entregaré Me entregaré En vida, cuerpo y alma Y vamos a volar Y asegurar Entre sabanas blancas Es que tú eres mi gran amor Por ti yo pierdo la calma Y vamos a volar Entre sabanas blancas Es que te llevo yo colombiana Arreglado del alma Y vamos a volar Entre sabanas blancas Las mujeres y los hombres Vamos a competir Con el coro Con el coro, con el coro Con el coro Primeramente, Lady First Primeramente, las mujeres Las mujeres tienen que hacer el coro Yo no sé qué es lo que le van a dar Pero le van a dar algo Algo, el premio es para las mujeres Si hacen el coro más fuerte Todas las mujeres Las mujeres primero, ok Sin miedo cuando Javier les avise Ok, las damas El coro de las damas Dice así, viene Mujeres, canten Y vamos No, lo pueden hacer mejor Verdad Javier Yo creo que lo pueden hacer mejor Mejora, mejora algo Mejora algo Bueno Mujeres, aprieten Que van de nuevo Viene duro Ese coro Las damas Entre sabanas blancas Vamos a volar ahorita Ahora Y vamos Ya me lo creen Otra oportunidad Qué chévere Otra oportunidad Otra, otra, otra Otra oportunidad Las mujeres Mujeres, una vez más Acérquense para acá Todas las damas Todas las mujeres Todas las mujeres Las mujeres Todo dice así Ahora Hasta ahí llegaron Hombres Ya yo quiero Ya yo quiero Eso es lo que dan las mujeres Ahora vienen los que mandamos En la casa Los hombres Carlos Los hombres Los hombres Los que mandamos En la casa Los caballeros Todos los hombres Cuando el hombre Le avise Acumula puntos Esta noche Si quiere Chiqui Mujeres, no canten Que canten los hombres Solo Para que pasen trabajo Caballeros Y dice los hombres Mariano Si van a volar así Tanjón Tanjón Lo que mandan Es la ropa La bandería Una vez más Porque las mujeres Fueron tres blancos Una vez más Los caballeros Vamos allá Cuando les avise Sumba Vienes Sin miedo Mejor es que sea Una La mujer Y los hombres Bueno Mariano Vean acá Hicieron Las mujeres Hicieron Los hombres Y este Que vamos a hacer Con Ulises Yo creo que va a tener Con el tercer sexo Bueno ya las mujeres Cantaron Ya cantaron Los hombres Así que Queda el tercer sexo ¿Verdad Ulises? El tercer sexo El tercer amor El tercer amor Así que todos los que quieran salir del clóset Le decimos en Puerto Rico Salir del clóset En Puerto Rico Puede cantar Y dice Y vamos a volar Ella no quiso cantar Viste Yo le vi la cara Eso No llorar Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo ¿Verdad que sí Mariano? Todo el mundo Que cante todo el mundo Ahora Para mí ganaron las mujeres ¿Ok? Pero vamos Que cante todo el mundo Ahora Ahora Y vamos a volar Te voy a hacer feliz Bien feliz Empresa de la historia Ustedes cantaron bien También están Y vamos a volar Entre sabanas blancas Te voy a hacer feliz Bien feliz Entre sabanas blancas Y vamos a volar Entre sabanas blancas A volar, a volar y a gozar Entre sabanas blancas Y vamos a volar Entre sabanas blancas Buscaré beso a beso Tu boca, tu seno Mamita con calma Y vamos a volar Y hacer una entrega total A volar, a volar y a gozar Entre sabanas blancas Bueno, damas y caballeros Hemos dicho Solón Tatay Adiós Hasta luego Hasta aquí nuestra participación Costa Brava Se despide de ustedes Este humilde servidor también Gracias por sus atenciones Muchas gracias Muchas gracias Costa Brava Costa Brava Tienen el aplauso para Costa Brava Que se oiga Puerto Rico Colombia Colombia El Perú La República Dominicana 90.3 FM Estamos en vivo Todos los días Chaqueta Production Un aplauso para Chaqueta Para Polo Production Estamos en vivo Todos los días Mañana a las 12 del mediodía 90.3 FM ¿Quieren otra? Otra Que se oiga El aplauso Otra 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 ¿Quieren otra? La ñapa ¿Quieren otra? Otra ¿Quieren otra? Otra Mariano Cívico Otra Otra Que se oiga Que se oiga Elio Saludos Espérate, espérate, espérate La ñapa Otra La independencia de Colombia Mañana aquí, aquí Otra, otra 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 Todo el mundo Tiene que ayudarme Tiene que ayudarme No lo oigo Chaqueta Production No lo oigo Otra 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 90.3 FM Tiene que sintonizarla esta noche Mañana estamos en vivo A las 12 del mediodía Con todo el recuento De lo que pasó esta noche Pronto venimos aquí Saludos para Luis Para Nuno De Ticlo Nuno Javier Gracias por estar con nosotros Mi hermano Un placer muchacho De verdad Un hermano de Patilla Puerto Rico Un hermano Que Dios los bendiga Una más Otra Otra Gratis No se olviden Hoy domingo Seguimos la rumba Independencia de Colombia Y que viva Colombia De costa a costa Vamos a estar aquí También Damos y caballeros Recibamos con un fuerte aplauso DJ Andrés va a estar aquí Esta noche De Chaqueta Production Polo Production 90.3 FM El muñequito Manos arriba Que Dios los bendiga Buenas noches Una más Una más Una más Para la gente de Isabela De Isabela Puerto Rico La gente de Isabela La gente de Isabela Abrabanse de esa semana Repitiendo No se olviden de la gana Vamos a celebrar la independencia Aquí está Aquí mismo Esa mujer Dice Soy un tipo Así Que hacer Disfrir a la gente Resulta divertido Ya se olvidó Yo la amaba Ciegamente Como un niño Ya se olvidó Ella fue Que acabó Con mi cariño Esa mujer Que dice Que no soy No de nada Iba contando De a todos Mis peores cualidades Y la ves Cariciable Y tan divina Como un ángel Y la Pero no creer Que haya un hombre Que la guante Es correcta Infiel Interesada Mentirosa Valas Desorientada Insaciable Viciosa Insoportable Que se crea Y la esposa Aquí no está Bien Y es un alma Regible Desbocada Y una ilusión Que vive Engañada Posesiva Absurda Y el Atriciante Para ustedes Y el Eso No cintiva Y la Asombrero Que se crea Y la Y no Tiene Y si quieres buen amante, no te caminas como una fiebre malvada, posesiva y asfixiante, y ni si quieres buen amante, posesiva y asfixiante, y ni si quieres buen amante, y no se peina el levantar el sol, posesiva y asfixiante, posesiva y asfixiante, y ni si quieres buen amante. ¡Suscríbete y asfixiante! ¡Suscríbete y asfixiante! Y si quieres buen amante, posesiva y asfixiante, posesiva y asfixiante, y ni si quieres buen amante, Y te vas a quedar con las ganas de robarme otro momento Y no sabes cuándo lo siento tan profundo que era mi amor Y si quieres ver amarte Gracias Muchísimas gracias señor, no me lo bendiga ¡Vaya!